Bueno, aquí su servidor Sombra Blanca, también en representación de la empresa LLA y los secarios de RENC. Nos hacemos presentes aquí en Boguetoca para este evento. Les damos gracias a Total Gym, que es uno de nuestros patrocinadores, y a lo que es el Ocionería El Palmar, que también fueron nuestros patrocinadores para este evento. Les damos la bienvenida, les platico un poquito. Vamos a tener una exhibición para abrir de Total Gym, con un poquito de Zumba, y lo que viene siendo Taewo, y vamos a tener una pequeña pauta, para después, vamos a tener personal de aquí, para una exhibición de aquí del Domo del Dic, que se hacen presentes con lo que es capoeira, y una pequeña exhibición de box, para después dar paso a lo que es la función de lucha libre. Les pido, por favor, los niños que permanezcan abajo, les vamos a dar una pequeña clase de lucha libre a los pequeños, les vamos a pasar una libreta a los papás para que apunten a sus hijos, y, a final de cuentas, nos sirven, es una especie de responsiva. El profesor Anarquía nos va a hacer favor de subir con los pequeños, y darles lo que es los inicios de la lucha libre. Así es que, jóvenes, si gustan participar en la clase de lucha libre, por favor, les vamos a pasar una libreta para que se apunten, así es que, más o menos, ya les platicé cómo va a ser el evento. Compañeros, si gustan, por favor, pueden subir al ring, para que los vaya conociendo la gente, van a estar aquí con ustedes, conviviendo, pueden pedir la foto, el autógrafo, para una vez que ya empiecen a subir a luchar, podamos respetar el espacio para ellos, por favor. Pues, de antemano, yo creo que agradecerle a las autoridades que nos permitieron realizar este evento, a los profesores que nos hicieron el favor de acompañarnos, y a la gente, muchísimas gracias por permitirnos que este evento se haya realizado, porque recuerden, tanto compañeros luchadores, como profesores que se encuentran ahorita exhibiendo su dinero, sin ustedes como público no somos nada, realmente nosotros vivimos de ustedes, de sus aplausos, de sus sorrucheos, de todo lo que es la lucha libre como tal, y pues, quisiera yo agradecerle al señor director del deporte, no sé si se encuentran aquí, o al señor Ramón Vargas, que es uno también de los promotores deportivos de aquí, del DIRP, deportivo, así mismo, pues, de antemano, muchas gracias, y bienvenidos, sean todos ustedes. ¡Bienvenidos! Pues bienvenidos, ¡y comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!